Que desde Canarias se puede trasladar al resto del mundo que Canarias es una plataforma de negocios completa por sus infraestructuras, por su posición geográfica, por su capital humano y porque poseemos un instrumento fiscal potente. La zona especial Canarias es una de los valores en la estrategia de promoción de nuestras Islas Canarias como destino para establecer negocios. La SEC es un complemento a una zona geográfica que está más que preparada para atraer empresas. Las recientes reformas emprendidas han permitido dotar a Canarias de herramientas que necesita como plataforma de negocios. Es una ayuda fiscal de Estado que cuenta con la autorización de la Unión Europea para atraer inversiones exteriores que nos permitan ayudar a diversificar nuestra economía canaria.